¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, vayas! ¡Vamos allá! ¡Fueron, el collar! ¡Driven, Predator ha secure el convoy! ¡Vamos allá, Predator! ¡Vamos a la carga que se necesiten desde aquí! Roger, form up on me. Eyes up, I don't want any surprises. Griffin, you reading this? Roger, we're capturing. We'll do a comparison to be sure, but it's looking good. Copy that. What the hell? Redditor, get out of there. Bob, get clear! Get clear! Move! Run! Go! 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 Damn it, Joe. Talk to me. Scramble the recovery team. I've got men down on the field. My old team's down! Major. Gentlemen. We loading up? When we're done here. Our unit's never been hit this hard before. Why don't you just take a minute, share a word, say a prayer if that's your way. We're good to go, sir. All right, then. Let's go get these sons of bitches that did this. Details will be on your MRTs. Come on, boys. La bomba que mató nuestros hombres fue dirigida a la zona norte. Ellos pagaron un precio pesado personal para detenerla. Pero ese es el costo que decidimos tener para nuestra nación. El costo que Ramirez, Allen, McGann, y Haynes decidieron pagar. En nuestra parte. El sacrificio no fue en vain. Vamos a asegurar que no tenemos que hacer la misma otra vez. La bomba tuvo que pasar por muchas manos para terminar donde se hizo. Uno de los hombres en la cadena, Gabriel Paez, quiere entrar. Paez es un jugador medio nivel, y un nuevo chico en el bloc y jugando. Parece que le pido más de lo que podía hacer. Y ahora quiere salir. Él dice que no sabía la bomba. Blah, 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 no importa. Paez es un puente. Time para sacar. Hola. No. Espera. No me importa, cállate ya. Ya te lo dije, Paez no está aquí. Bueno, no está ahora. Es que no apareció, no es un fantasma. Localízalo. Ay, idiota. Clear. Overlord, this is Hunter. We're at the rendezvous, but no sign of the package. Copy that. What's the situation? Messy. House is ransacked. Paez must have bugged out. Understood. We'll track his cell and try to get a fix on him. What do we do in the meantime? Keep our eyes open. And get ready to do some hunting. Hunter. Overlord. We've got Paez on comms. Patching him through directly. Hello. Are you there? Mr. Paez, my team's at the rendezvous. Ready to get you out. Someone take them off. They're after me. I'm on the move. You'll have to come to me. The market. Hurry. Go. Get moving. Move to cover. Stay out of sight. Hold your fire. We need to see if there are any more around. Deploy a sensor. That'll give us a better idea. Straight ahead. Just a few. On the move. He's down. I gotta reload. Alright, we're good. There he is, visual of alpires, get a sensor online Hostile contact, dead ahead Protect the VIP, engage all hostiles Hostiles, 12 o'clock Target down, watch out They're moving, scratch one, lead moving to cover Roof, on the roof They're pressing Come on, don't let them regroup He's out They're on the scaffold Rifle in Hostile down Hunter, this is Twisting, we're gonna make an attempt at the LZ, see if we can pull the VIP out Twisting, be advised, LZ is hot Understood, Hunter, we'll do our best Maria R.P.G. Watch it, incoming Sorry, I'm sure it's too tight down there, we're gonna have to bail Twisting, get clear We'll rally at secondary Roger that, good luck Get ahead Nailed one Got you Now we got him to go, finish him off Damn, what's up? Nine o'clock Moving, cover Reloading Other clock Tens is up Hostile, three o'clock They're by the shipping container Ah, I'd be shocked Where the hell are you? Holy shit Get out Who's inside for this? Kill me Knock Deal Take care Kill me Open fire Copy Silver 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 ¡Hicks Gunner! ¡Hunter, anti-fire! ¡Hunter, con la car! ¡Hicks Gun! ¡Hicks down! ¡Folm up on me! ¡We've got some climbing to do! ¡Hunter, Overlord! ¡We've got a fix on the VIB sell signal! ¡We'll keep track of them for you! ¡Copy that! ¡You sure you've worked the trouble? ¡That's a negative! ¡But DIA wants him so we deliver! ¡He knows we're the good guys, right? ¡He knows we're his only way out! ¡That's gonna have to be good enough! ¡Doesn't seem too happy about it! ¡If he survives, I'll be sure to remind him of his good fortune! ¡Let's see what's inside! ¡Get a sensor in there! ¡Hastles, set up the breach! ¡Hastles, forward with the cell rifles! ¡Straight ahead! ¡Ojalá que te manden a otro lado! ¡Al menos así dejaré de oírte parlote! ¡Come on! ¡Let's move! ¡Overlord Hunter! ¡You've got a status on the package! ¡Still on the move! ¡Termals are showing a lot of activity! ¡The whole area is stirred up! ¡Third parties! ¡Mixed with civilians! ¡Watch yourselves! ¡Watch your targets! ¡Roger that! ¡Gracias! ¡Get moving! ¡Here we go! ¡Move in a cover! ¡Watch it! ¡To move it! ¡Dropped one! ¡Tag it down! ¡Track out! ¡Copy frag! ¡Tag it down! ¡Deploying center! ¡Scratch one! ¡Copy that! ¡Moving position! ¡Three o'clock! ¡Hustle on the balcony! ¡Be quick! ¡Stay out of the open! ¡Move from cover to cover! ¡Hey, watch that big gun! ¡Where is it? ¡On the right! ¡Tag it down! ¡Tag it down! ¡Aah! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Hustle! ¡Bag lock! ¡Bit gunner! ¡Brag out! ¡Brag out! ¡Brag out! ¡Brag out! ¡Tag it down! ¡Moving! ¡Hustle much longer! ¡We're working our way to you, sir! ¡Just be cool! ¡Ok! ¡We're working our way to you, sir! ¡Just be cool! ¡Your people told me they were sending the best! ¡I hate to see your beeping! ¡We're close! ¡A couple more minutes, we'll have you out of there! ¡C'mon, Ghost! ¡Get it together! ¡Over by the concrete! ¡Find cover! ¡We want them! ¡I got a pack! ¡Sensors up! ¡Gatter reload! ¡Watch them up! ¡Hustle on the roof! ¡He's out! ¡Gatter them up! ¡They're moving! ¡Tall the block! ¡Move in the cover! ¡Ah! ¡Let's finish them off! ¡Twove o'clock! ¡Sensors up! ¡Hustle down! ¡Target down! ¡Ten cuidado! ¡There's no... ¡Well, I know we're here now! ¡Got him! ¡They're in the streets looking for me! ¡What the hell are you doing?! ¡We're clearing them out along the way, sir! ¡Sit tight! ¡C'mon, let's move! ¡Let's go! ¡Squeeze under here! ¡Watch your heads! ¡Keep moving! ¡C'mon! ¡Kohan! ¡I'm on the move! ¡Hustle down! ¡Nog it down! ¡Deploying sensor! ¡I'm suppressing! ¡Hustle down! ¡That's all of them! ¡I'm in the safe house! ¡How much longer?! ¡Two, maybe three minutes! ¡Are you secure! ¡No! ¡You're right outside! ¡Just stay calm! ¡All right! ¡Keep your head down! ¡We don't want them to hear us coming! ¡Switch to suppressed! ¡I should never have trusted you! ¡And your people gave me a short system! ¡Sir! ¡I assure you, we'll get you out! ¡If you do what I tell you! ¡Pretty man, just hurry! ¡Sick! ¡Fire! 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 ¡C'mon, Ghost! ¡We gotta move! ¡I have eyes on two riflemen! ¡I'm moving! ¡Add two more hosts! ¡Don't set off any alarms or they'll kill the VIP! ¡If they see us, they'll kill them for sure! ¡Gad eyes on another one! ¡Ahead of us! ¡Get back! ¡They're about to spot you! ¡There's another hostile! ¡Where do you see them? ¡To our left! ¡Up in the tower! ¡Bag one! ¡They'll shoot Paias if they know we're coming! ¡So let's make sure they don't! ¡Location confirmed! ¡He's in there! ¡What's the count? ¡Four! ¡Plus the VIP! ¡Stack up! ¡We'll go in fast! ¡Check your targets! ¡Execute! 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 ¡Ah! ¡El enemigo ataca! ¡No! ¡You son of a bitching! Overlord, Hunter, we have the package. Roger that, Hunter. Twisting took damage. She's airborne, but we can't risk the bird again. You gotta get some rescue! The alternate LZ's too hot. We'll have to go contingency. Change of plans. We're headed back downhill. Move! Move! I can walk on my own! Hold here. At least give me a weapon. I can fight. We don't need you getting shot again, sir. Fall up around the VIP. Diamond formation. All right, let's go! Get fire on them, guys! We're not gonna make it! Keep fire on them! We've got them! We gotta move! We gotta push them! We're gonna get the bullets! We gotta get the bullets! Heads behind those buildings! Moving, moving! Move, move! Clear the way! Go, go, go! I would've been better off on my own! Keep moving, come on! Move it! Come on! ¡No! ¡Bien! ¡Cube out! ¡Bien! 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 ¡F*** you! ¡I hit myself! ¡Bien! ¡Dame! ¡No! 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 ¡Kick fire and cover! ¡I'm holding! ¡Walt my place! ¡We're losing time! ¡Bien! ¡C'mon! ¡What you do here! ¡Go down! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡C'mon! 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 ¡Ey! ¡Succulent! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡I think he lost it! ¡Get down! ¡Get down! ¡Oh, shit! ¡Cover the VIP! ¡J! ¡J! ¡Return to fire! ¡Go! 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 ¡C'mon! ¡Bien! 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 ¡Van! ¡Keep movin'! ¡Watch it! ¡Watch it! ¡Geke down that door! ¡Get the coppiel inside! ¡Atat! ¡Gim helfe! I don't believe it. You got me out.